Dímelo corillo, ¿qué es la que hay? Aquí estamos en Cartagena con otro video y hoy estaré hablando acerca de un tema bien, bien importante y es que muchas personas me preguntan a Cartagena cómo funcionan las vacaciones dentro de la milicia o sea, ¿cuándo yo puedo visitar a mi familia? ¿cuándo ellos me pueden visitar a mí? ¿yo puedo ir a cualquier parte del mundo? ¿o estoy limitado? ¿o tengo que coger vacaciones en ciertos días en específico? ¿cómo funciona todo eso? Sobre estaré hablando acerca de cómo funciona, cuándo tú puedes coger vacaciones básicamente todo, sobre va a estar dando unos consejitos bastante buenos y también estaré anunciando al final del video, sobre tienes que ver el video completo el ganador o la ganadora del libro de Lasva Kaplan durante las próximas 4 semanas estaré regalando este libro bueno, no es el mismo, van a ver 4 nuevos sobre estaré regalando este libro, si no te lo ganas esta vez, participa para la próxima semana y luego de las próximas 4 semanas estaré regalando un libro mensualmente so asegúrate que estés suscrito al canal y también tienes que darle like al video ¿cómo tú puedes participar? simplemente en la descripción del video entra que hay un link que te va a decir participa, bla, 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 lo que sea entra a ese link, deja tu email y de ahí de esa lista de emails yo voy a estar escogiendo los ganadores so vengo con un libro gratis toda la semana y después uno todos los meses pero nada mi gente, vamos a lo que vinimos, vamos a dejar el clave a hablar y vamos a empezar a hablar de las vacaciones porque todo el mundo, todos necesitamos vacaciones especialmente dentro de la milicia que uno trabaja tan duro bueno, en el Air Force uno trabaja duro, aunque ustedes no lo crean, pero aquí se hace algo pero nada, voy a estar hablando porque hay muchos tipos de vacaciones pero, pero voy a estar hablando de la primordial que es básicamente el ordinary life que son los días libres que tú vas a tener porque dentro de la milicia, ah, que si tú te vas en un deployment tienes unos días después del deployment de vacaciones que no te cuentan que si tienes un hijo, tienes unos días de vacaciones que no te cuentan so hay un montón de cosas más, pero voy a estar hablando de la principal y es que dentro de la milicia, todos, todos tenemos 30 días al año de vacaciones pagas las vacaciones pagas, tú no te tienes que preocupar porque no vas a cobrar ni nada de eso tú todos los años vas a tener 30 días en total de vacaciones importante, cuando digo en total, no significa que tú tienes que esperar un año tomar 30 días de vacaciones, esperar para el próximo año, tomar 30 días de vacaciones no, dentro de la milicia, todos los meses, todos los meses tú vas a acumular un total de 2.5 días de vacaciones si tú multiplicas 12 meses por 2.5 días de vacaciones es igual a 30 días so de ahí es que viene eso de los 30 días pero, con eso me explico que por lo que tú estás trabajando este mes o dos meses ya acumulaste 5 días pues tú puedes tomar 5 días de vacaciones si tienes 6 meses, si has trabajado 6 meses tienes, qué sé yo, 15 días de vacaciones puedes tomar 3 días de vacaciones hoy so, no tienes que esperar un año tampoco tienes que tomar todas las vacaciones corridas tú puedes tomar 2 días hoy, 3 días el próximo mes y todo eso so, es bastante flexible a mí me encanta porque a veces yo ya ahora mismo tengo como 30 y pico de días de vacaciones acumulados yo viajé el año pasado y este año no he viajado casi so, tengo como 30 y pico de días de vacaciones y a veces estoy aquí ah, mira, este, quiero un weekend lo quiero más largo, pues tomo dos días de vacaciones o tengo el weekend, más dos días de vacaciones y a veces así me tomo un tiempito libre con eso, bien importante o sea, los días de leave cuando digo leave es días de vacaciones como tal ese es un término que se usa en la milicia pero, este, los días de leave son días de calendario básicamente o sea, que no es como que un ejemplo, yo me voy desde aquí de Hawái voy para Puerto Rico por dos semanas no es como que, ah, mira, pues de lunes a viernes gasté 5 días de vacaciones pero el weekend no me cuenta no, nada de eso o sea, desde que tú te vas desde que tú dejas donde tú vives y te vas para otro sitio de vacaciones te vas dos semanas te van a contar las dos semanas 14 días o sea, los weekends si tú estás fuera de la base o sea, si tú estás fuera lejos de la base te están contando días de vacaciones eso es bien importante también que no es como en otros trabajos que es días laborables creo que es que le dicen que es como de lunes a viernes y los weekends no te cuentan pero dentro de la milicia sí, los weekends te cuentan cada vez que tú te vas a ir del área local donde está tu base para cualquier otro estado o, bueno, los estados son bastante flexibles pero si te vas para otro país o algo pues ahí tienes que estar en días de vacaciones y como les estoy explicando o sea, es algo bastante flexible no es que tienes que tomarlo cuando ellos dicen o nada pero para que te hagan una idea en mi trabajo yo nunca he tenido problemas así con las vacaciones como que nosotros tenemos una póliza que por lo menos cuando tú quieres vacaciones de qué sé yo una semana dos semanas pues lo digas el mes anterior cosa de que no sea mira voy me voy de vacaciones la próxima semana porque quiero o sea, para evitar todas esas cosas pues el mes anterior tú tienes que decir ah mira pues el próximo mes tengo vacaciones y siempre y cuando se pueda pues te las dan sin ningún problema yo nunca he tenido problemas lo que sí lo que sí les voy a ser honesto y para que dan una idea para que ya se vayan pensando hay veces que yo digo ah mira en navidades o cosas así son épocas donde muchas personas toman vacaciones a veces yo digo mira quiero coger tres semanas 21 días a veces me dicen mira en verdad qué sé yo en estos días estamos bien bien cortos de personas si tú puedes cortar esos 21 días a 18 días o a lo mejor esa semana trabajarla y coger tres semanas pero unos días después pues sí eso sí me ha pasado que hay veces que yo quiero que quiero tomar vacaciones quiero tomar tanto tiempo pero que jugamos con ello no es como que mira no, no puedes ir o sea es que me han dicho mira tú crees que tú puedes cambiarlo o algunos días para adelante otros para atrás cosa de que sea más fácil y yo nunca he tenido problemas con eso yo lo entiendo pues como que ah mira pues sí o sea pues si yo me voy yo voy a dejar a alguien corto ahí que van a tener que hacer mi trabajo siempre se puede y si si en realidad la misión no permite vacaciones pues te pueden decir mira no podemos darte esas vacaciones ahora mismo tienes que tomarlas después eso sí se puede en mi trabajo gracias a Dios no ha pasado pero hay veces que dependiendo de la misión te puede pasar so tienes que estar ready para eso deployment vamos a hablar de deployment porque muchas personas dicen si yo me voy para un deployment en Iraq que es donde muchas personas me dicen no sé por qué siempre mencionan eso este vamos porque tú estás en seis meses de deployment ahí no hay vacaciones o sea vacaciones ordinarias como tal que vacaciones que tú quieres tomar unos días libres ahí no hay vacaciones en deployment ya desde eso ve preparándote que en deployment no vas a poder tomar vacaciones pero una vez tú llegas del deployment eso es lo que estaba mencionando al principio del video te dan dos semanas de rest and recovery creo que es el nombre que esos días de vacaciones no te cuentan te dan dos semanas libres no te están contando los días de vacaciones los que tú tenías acumulados se quedan acumulados y tienes esas dos semanas libres encima de eso tú puedes tomar vacaciones también ahí es como que tú me das seis meses sin vacaciones ni nada pero después te vamos a dar estos días libres para que tú estés tranquilo te vuelvas a organizar y todo eso otras vacaciones especiales son las de paternidad para nosotros los hombres por ejemplo si mi esposa da luz pues nosotros tenemos 21 días libres o sea 21 días libres que no me cuentan de los días de vacaciones son 21 días libres sin contarme de los días que tengo acumulados son básicamente de gratis y si en todas estas vacaciones que estoy mencionando tú estás cobrando otro tipo de días libres que tú puedes tener son días de enfermedad esos tampoco te cuentan en nada para los días libres que tú tienes son los 30 días que yo mencioné son aparte o sea esos son los ordinarios como tal que tú vas a estar acumulando pero estos tipos de vacaciones o de días libres de días de enfermedad y todo eso son aparte a los 30 días que tú acumulas ponle que te pasa algo ponle que tienes que hacerte una operación que se yo te fracturas tu pie o lo que sea tienes que hacer una operación que tienes que estar recuperándote por dos meses esos días te los van a dar libres tú vas a estar cobrando y no te están contando días de vacaciones también tienes días de enfermedad y días de enfermedad no es como en los trabajos que los trabajos creo que es que te dan como 20 días o algo así o sea te dan una cantidad en específico aquí no o sea aquí dentro de la malicia los días que si no tienes si nunca te enferma nunca te tienes operación pues no vas a tener esos días libres pero si en caso de que te enferme y los necesites pues los vas a tener ahí para ti y también otra cosita que en realidad no la quería mencionar porque hay un montón de factores pero hay algo que le llaman los permisos permisos si no me equivoco que es como que por ejemplo Grab cuando tú terminas el Basic Training vas a la escuelita de tu trabajo tú puedes ir para Puerto Rico a trabajar con tu relutador y tienes hasta 12 días de vacación de non-chargeable o sea que no te cuentan los días de vacaciones y puedes estar trabajando con tu relutador en donde tú vives o sea cerca de donde tú vives y si vas a estar trabajando pero estás esos días que no te cuentan los días de vacaciones que yo lo he hecho ya dos o tres veces yo creo que han sido tres veces en verdad ni me acuerdo y en verdad a mí me gusta porque estás en donde tú vivías yo trabajaba en Guaynabo y con los relutadores más estoy conociendo a personas nuevas estoy haciendo amistades estoy ayudando a otras personas a entrar so eso es otro programa y hay un montón de permisos que tú puedes tomar pero como les digo eso son cosas que ahora mismo no vale la pena explicar no vale la pena que tú los entiendas porque eso es algo que tú lo vas a aprender cuando tú entres y algo que casi se me olvida casi se me olvida son las vacaciones tú cuando te vayas de Puerto Rico o de donde sea que tú firmes tú te vas a ir para el Basic Training después del Basic Training esto es en el Air Force después del Basic Training tú tienes que ir para la escuela de tu trabajo y luego que tú termines la escuela de tu trabajo ahí es que puedes tomar las vacaciones porque muchas personas me dicen cuando yo puedo tomar vacaciones yo puedo tomar vacaciones después del Basic Training o tengo que esperar la escuela de tu trabajo pues si tú tienes que terminar la escuela de tu trabajo y después que ahí es que tú puedes tomar vacaciones viral a tu casa viral a cualquier sitio lo que sí también dentro de los Marines los Marines si no me equivoco son la única rama o a lo mejor el Navy también pero yo creo que es solamente los Marines que tú vas al Basic Training al Book Camp como sea que ellos le llamen ellos tienen nombres diferentes y luego del Book Camp ahí entonces tú puedes ir para tu casa o sea puedes tomar vacaciones y luego es que vas para la escuela de tu trabajo eso va a ir cambiando un poquito pero si no me equivoco eso solamente con los Marines y algo también que les quería mencionar en relación a donde tú puedes ir es básicamente a donde tú quieras es básicamente a donde tú quieras si hay sitios que son off limits que hay ciudades que son peligrosas o que tienen un target contra militares o cosas así o sea que simplemente por tu seguridad por la seguridad de tu familia no te dejan ir o sea es que no puedes ir a esas ciudades y algo que quiero mencionar tú puede ser que tú puede ser que tú vayas si tú quieres ir tú puedes ir allí pero pero en mi opinión no vale la pena arriesgarte a ir por ejemplo si me dicen que a Bayamón yo no puedo ir en Bayamón Puerto Rico que está malo si me dicen que yo no puedo ir a Bayamón y yo lo visito porque yo me creo que soy la última persona que se yo yo me creo el más que el más que pues voy a Bayamón me pasa algo allí los problemas las consecuencias que puedan venir después no van a ser muy buenas y aunque no me pase nada si se dan cuenta las consecuencias no van a ser muy buenas y para para mí mi carrera no vale la pena arriesgarla simplemente por visitar algo donde dicen que no vaya y si dicen que no vaya es por algo es por tu seguridad si hay algunos sitios que son off limits pero en realidad son bien poquitos y de eso no voy a mencionarlos porque es algo que tú cuando entres ahí es que tú te puedes dar cuenta de todo eso y también cambia hay sitios por ejemplo en México había una ciudad que no me acuerdo ni el nombre que no te dejaban ir pero a veces te pueden dejar ir a veces no que a veces cambia y eso tú lo puedes coordinar con tus jefes y todo eso en tu cadena de comando que en verdad por eso no te preocupes ahora pero sí hay muchas básicamente donde tú quieras ir vas a poder a menos que estén esa lista pero que nada en realidad eso era todo lo que les quería decir ahora ahora vamos a ver quién se va a ganar el libro vamos a ver quién se va a ganar el libro como les dije quieres participar no participaste en la semana pasada pon tu email entra aquí en la descripción pon tu email y vas a estar participando un libro de gratis te lo vas a enviar no tienes que pagar nada no tienes que pagar en el video no tienes que gastar absolutamente nada simplemente deja tu email y al dejar tu email te voy a estar enviando también práctica de gratis aunque no te ganes el libro vas a estar recibiendo la práctica que esa práctica no está pública ni nada es simplemente para los que pongan el email vamos a ver quién es el ganador mi gente y la ganadora es en este caso es una mujer si tú eres hombre lamentablemente este a ver no te lo ganaste pero participa para la próxima semana la ganadora es Charismar Medina Aquino y esto ¿cómo lo estoy escogiendo? esto no estoy poniéndolo yo esto no estoy buscando la verdad espérate yo conozco a esta persona tú eres el que te lo vas a ganar no como les dije ustedes ponen su hino eso me crea una lista después entonces yo voy a una aplicación que se llama que busca un número en específico yo puedo ponerme un número random al azar desde el 1 hasta el número que yo quiera con cuántos participantes hubieron y el número que me diga yo voy a la lista y de ahí es que cojo el ganador esta vez Charismar Medina Aquino contáctame te voy a enviar un email si no me contestas voy a escoger otro ganador pero o ganadora pero yo te desayamente para la próxima semana esperen el próximo video que voy a estar anunciando otro ganador y vamos a seguir por cuatro semanas y luego un libro gratis todos los meses recuerda suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía suscríbete no pierdes nada con eso eso me ayuda un montón y dale like por favor dale like al video no te estoy pidiendo envíame 199 dólares no simplemente un like y ya pero nada mi gente los dejo espero que les haya gustado el video espero que ya estén planeando sus vacaciones ya estén planeando a dónde van a ir y todo y nos vemos en la próxima mi gente feliz navidad próspero año nuevo feliz cumpleaños feliz de todo se cuidan